Música Mañanita de julio, hoy te canto esta canción Y que seamos por siempre libres y que es alegre el corazón Que todo el mundo se entere Que canse cada esquina, hoy estamos en fiesta y que viva la Argentina Mañanita de mes de julio, hoy te canto mi canción Que seamos por siempre libres y que es alegre el corazón Que hoy somos libres por toda la eternidad Que viva la patria y que viva la libertad El 9 de julio hay fiesta de verdad Porque nacimos en la patria y que viva la libertad El 9 de julio hay fiesta de verdad porque nacimos en la patria Mañanita de mes de julio, hoy te canto mi canción Que seamos por siempre libres y que es alegre el corazón Que hoy somos libres por toda la eternidad Que viva nuestra patria y que viva la libertad Mañanita de mes de julio, hoy te canto mi canción Que seamos siempre libres y que es alegre el corazón El 9 de julio hay fiesta de verdad porque nacimos en la patria Que viva la libertad Que hoy somos libres por toda la eternidad Viva nuestra patria, viva la libertad ¡Yay!